Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Pireto y estamos en el canal de Pure Gaming en un nuevo capítulo de En Profundidad En esta ocasión tengo el honor de presentar Mega Man Legacy Collection Una colección donde se reúnen los 6 primeros títulos de Nintendo, de la NES original, Mega Man 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Los que realmente consiguieron atraer al público a hacerse Mega Man grande Y la verdad tenemos en una misma descarga en la versión de PC, que es la que estoy yo utilizando, todos estos títulos Recordemos que este juego está disponible desde hoy para Playstation 4, One, PC Y la versión de 3DS vendrá un poquito más adelante Wii U, no sé por qué, ha desaparecido completamente del catálogo donde va a aparecer esta colección Y es un poco extraño, ¿no? La verdad Supongo que será por temas de licencias o no sé Capcom que ha querido hacer ahí Está claro que, pues bueno, lógicamente hay más títulos de Mega Man Pero yo no dudo nada de que van a emplear una segunda parte más adelante con los títulos que faltan del hombrecillo azul seguramente Y para aquel que no sepa qué es Mega Man, que yo lo dudo mucho porque yo creo que todos sabremos quién es Mega Man Pero, pues bueno, Mega Man es el protector de la humanidad y el Dr. Willy es su peor enemigo Tenemos que derrotarlo a él y antes, para poder acceder a matarlo, que es el final de los juegos Tenemos que matar a sus secuaces, ¿no? Mega Man se caracteriza por una dificultad bastante alta, yo diría muy alta Que cuando era pequeño me llevaba a mí personalmente de cabeza Hasta que no lo terminaba a un nivel, pues me podía pasar horas No perdonar más mínimo error, podremos escoger qué jefe, qué fase, ¿no? Porque cada jefe es como una fase, entonces qué fase queremos jugar y eso está muy bien Y cada jefe final que derrotemos, pues nos dará su arma y poder especial para poder... Pues bueno, eso ya lo tendremos durante todo el juego Este Mega Man Legacy Collection tiene algunas características especiales, como los extras Que, pues bueno, algunos son AdWords, con bocetos de todo tipo Que nos explica cómo son los, pues todo tipo de enemigos que hay El diseño final de los personajes La banda sonora original de cada juego, que es una pasada Nada de remezclas raras, son casi 3 horas de duración Y los desafíos, ¿no? Para los más expertos, habrá, pues bueno, 5 desafíos desbloqueados al principio Y a medida que los completemos, pues iremos desbloqueando el resto Así hasta un total de 54 desafíos Así que, algunos de estos, pues se centran en duelos directos contra jefes Luego hay, pues bueno, una mezcla de fragmentos de cada fase De cada entrega, lo que hace que sean, pues bastante divertidos y un poco alocados Un tema importante, y esto yo sé que os va a gustar Es que se podrá guardar la partida en cualquier momento Ya que, pues bueno, esa endiablada dificultad Se puede apalear con poder guardar la partida en cualquier momento Algo que ya tenía las versiones de Nintendo 3DS Y se agradece, la verdad En conclusión, y para no extenderme mucho más Porque quien no haya jugado hasta a Mega Man O no haya tenido la oportunidad, ya sea por la edad O por lo que sea Debe de jugarlo simplemente por saber lo que es un arcade clásico O sea, un clásico, clásico, mítico Pues Mega Man, yo creo que se tiene que jugar por lo menos una vez en la vida Saber cómo eran antes los plataformas O sea, los arcades como Mega Man Y tiene que disfrutarlo De verdad, es una gran ocasión para hacerse con este título Una gran ocasión para disfrutar de los 6 primeros juegos de la serie clásica de Mega Man Y sin duda es un viaje a la nostalgia Esa es la conclusión que yo daría de este título Que se le perdona, pues, todos los fallidos que tiene Que los tiene, lógicamente Son títulos antiguos Y la verdad es que, pues Son juegos retro, por decirlo como se llama ahora Y por eso se le perdona todo Vamos, yo se lo perdono todo Es un clásico y tenéis que jugarlo Muchísimas gracias a todos por estar ahí Like y favoritos Recordad, para estar informados 24 horas En mi canal principal DJ Prieto y Neta Clantown abatido en el buscador Nos vemos en la siguiente Chao